El ministro de Interior y Policía, Carlos Amarante Várez, dice que hay un plan para desestabilizar el gobierno y en esta ocasión el ministro de Interior revela que hay un plan para desestabilizar el gobierno. Amarante Várez advierte que el gobierno está para preservar la paz y el orden democrático. El ministro de Interior y Policía reveló que sectores que usan como pretexto la lucha contra la corrupción y la impunidad iniciaron este plan para desestabilizar el gobierno. Estamos al tanto de sus movimientos desestabilizadores que en ejercicio de loca aventura colectiva han previsto llegar hasta abortar el proceso democrático, así lo advirtió Amarante Várez al referirse a esos sectores que se escudan en el denominado Movimiento Verde. Y es lo que, la información que está circulando y pues que nos la envían del Ministerio de Interior y Policía los encargados de prensa. ¿Debería dar nombre el ministro? ¿Debería? ¿Dar nombre? Porque si están al tanto de quiénes son, de quiénes son esas personas deberían dar nombre para que nosotros los ciudadanos estemos alertas y atentos. Los que participan en esta jornada verde, en estas marchas verdes, están ahí caminando, o sea que es muy fácil decir, por lo menos decir cinco o diez nombres de los que están intentando desestabilizar al gobierno y si hay algún, en algún momento se infringe la ley, las leyes de República Dominicana, pues que se tomen medidas o simplemente es, son palabras políticas solamente o, vamos a ver. Tenemos un contacto telefónico. Buenas noches. Buenas noches. Adelante. Este, yo creo que Vare está equivocado en cuanto a eso y no le queda bien a esa clase información. Un país que está totalmente en paz y las protestas son en orden totalmente. Es decir que, ¿de dónde puede emanar de que una desestabilización del gobierno? Eso es erróneo de su parte. Es decir que, yo creo que debería capacitarse más para ocupar ese cargo que él tiene. Gracias y pasamos la noche. Bueno, ahí está la opinión de un amigo televidente, un ciudadano preocupado por nuestro país, República Dominicana, que a propósito, como hablamos de Carlos Amarante Baré, que hay un plan de desestabilizar el gobierno, pero hay un problema también de delincuencia, que nosotros no escapamos de esa situación porque vivimos en nuestro país y nos preocupa también y de verdad que hay que buscar medidas para ir disminuyendo la delincuencia. Cada vez que se hace una marcha verde, aunque la marcha verde no tenga fuerza, la tienen, pero aunque no tenga la fuerza de vida, los medios de comunicación se hacen eco, pero cuando los peledeístas expresan al otro día intentando desmeditar la marcha verde, pues lo que hace la marcha verde es que se eleva. Yo creo que hay algunos peledeístas que deberían, cuando suceden estas marchas verdes, estas manifestaciones, que deberían hacer silencio. Usted puede ir a nuestras redes sociales, a Facebook, y cuando subamos todos estos comentarios puede opinar. Su opinión para nosotros es importante. Somos Entre Jerez, producción Jerez Grupo Creativo. Tenemos más contenido en breve. Quédese ahí con nosotros, Entre Jerez en familia. Entre Jerez Grupo Creativo.